¡Suscríbete! No hay otro cuerpo, pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda, ella ya se fría y se hace perna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces te cambió la voz, gente que va y que viene y siempre se da, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda, pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarlo no brota, a veces siente compasión, por este loco, de muy loco corazón. No sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema, y si fuera ella, no, no.